¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. ¡Primer round! Segunda de la noche, en la jornada de Cañuelas, donde durvió el disco culinario de Berna Forte. Salúdense, esperamos la campana. Con Diego, en cada detalle. Suerte Godoy. Me gusta mucho el pantalón de Kevin Acuña, parecido a la ilustración de Ferreira, el hombre de arena. Primer round. Es un marrón y blanco, ¿no? Sí. Comenzado. Va a boxear, José Ezequiel Sánchez, pantalón negro. Un buen trono. El marrón y blanco para Kevin Gabriel Acuña. Un buen boleado. Cerradito. Ante la primera embestida de Sánchez, el Santa Fecino. Buen combate. Cuidado con la cabeza. Los dos, cuidado con la vez. Se agacharon a la vez, chocaron cabezas. Un poco más alto. El hombre de arena Acuña. Ajá. Se escurre por ahora ante los primeros embates de Sánchez. Muy bueno. Sánchez es un boxeador agresivo. Lo vimos en la última con Alan Krenz. Perdió por técnico dos, pero le hizo pasar un mal momento al invicto. Recién metió una izquierda abierta que llegó al rostro de Acuña. El invicto que tiene a Tedesco en el rincón. Qué buena mano. Se agacha peligrosamente Sánchez a participar de boxeo de primera. Esto recién arranca. Cerrando el día de la independencia. Excelente. Baja a la derecha Acuña. Genial. Paso para atrás con Sánchez. Domina el combate. Derecha arriba de Sánchez. Llegó la zurda anticipo de Acuña. Lo dejó en el aire el jab de Acuña a Sánchez. Muy bien. De peculiar tatuaje en el pecho. Suelto, paso atrás sin pegar, sin pegar, sin pegar. 1-12, 1-13. Para el cierre del capítulo 1. Buena guardia. Son ligeros a los bartolazos. Son ligeros a los bartolazos anda Sánchez. Si Acuña es como ser más pensante, se toma su tiempo para marcar la diferencia. No se atolondra. El 1-1-2 de Sánchez. Paso atrás sin pegar, paso atrás. Levanté la cabeza Sánchez. Levanté la cabeza. Sin agarrar. Están abrazados. Lo domina. 38-37. Nada, domina. Se cierra el capítulo 1. Bajo la dirección del gordo Cristian. Está viendo un buen combate. Hoy más pesado que nunca. Lindo ascendente mano derecha. Fue de Acuña. Aunque dice que se está cuidando. Suelto, paso atrás. De comer poco, le dijeron. Se cierra el capítulo 1. Rumbo a la pausa. En boxeo de primera. Quédense. Hay mucho más. Segundo round. 10 para Acuña. 9 para Sánchez. Un tanto mejor. El de marrón y blanco. No tiró mucho, pero llegó. Mientras que Sánchez intentó más. Pero llegó menos, pedazo. A boxear. Bueno, perdón. Acuña y Sánchez. Somos boxeo de primera. Un buen boleado. Noche ideal, húmeda, fresca. Como para quedarse en casa. Sintonizando a Tice Sports. Pantalón marrón. Cinturón blanco para el favorito. Se reporta el gran Raúl Rivelo. El hombre de Sacá del Medio. La producción de Continental. Vamos. Viendo boxeo de primera. Habitúa el telespectador. Muy bueno. La gente del medio y del fútbol. Jornet siente como un clásico el boxeo de primera. Levante la cabeza, Sánchez. Levante la cabeza. Levante la cabeza. No encuentra impactos claros a Cunha. Boxe. Es claramente el mejor. Sin embargo, fíjese cómo se la embarra Sánchez. Fuente, Sánchez. Se está agarrando. El que embarra la pelea es el hombre de Santa Fe. El del pantalón todo negro. Cross derecho. Tiene artilugios, tiene manias. Para evitar que el favorito crezca. Hay sangre en la nariz de Sánchez. Se comió un jab. La nariz ni hasta le quedó. Domina el combate. 1'33". Corre el cronómetro. No agarres, Sánchez. Suéste, Sánchez. No agarres. Suéste, agarra. Hago silencio porque Godoy trata de ordenar la pelea. El árbitro. Excelente. Es desprolija la pelea. Poco atractiva. Porque Sánchez no sabe cómo vencer a Cunha. Y Cunha no puede imponerse a Sánchez por el estilo que le proponen de negro. Buena guardia. Falta un golpe ganador. Ese que rompe el molde de la pelea. El superligero latino estará en juego hoy. Suelto. Vamos a conseguir pegar. Para el Chivar Rojas. Excelente. Aferta. Y para Jesús Denef. Gancho de izquierda. Fue un ascendente de Acuña. Izquierda arriba de Acuña. Fue a la oreja de Sánchez. Gancho de derecha. Que es encarador, ¿eh? Es la sexta pelea de Sánchez. Es el quinto invicto que enfrenta. Eh, encarador como Sorrino al tren, ¿eh? Así se armó la carrera. No sé a Milana. Se la juega en el toma y dame. Le ganó a uno, ¿eh? Perdió tres. Pero le sacó el invicto de Agustín Burgos. Llegó a la derecha a la oreja de Sánchez. El probador peligroso. Muy bien. La cabeza, la cabeza. Último diez. Acelera Sánchez. Se cruza Acuña. Se va a cerrar el capítulo dos. Buena derecha metió Acuña, ¿eh? Rincones. Tercer round. Rubén en el rincón de Sánchez. Comenzó. A boxear. Arranca la vuelta número tres. En el rincón rojo, Jornet. Sí, una licencia que permitió a la Federación Argentina por conmemorar el día de la Independencia, la esquina amarilla. El reglamento indica que debe ser azul y roja, pero se ha hecho la excepción, pedazo. Usted que es un conservador en la materia, me parece que no está muy feliz con eso. Lo único que ha conservado de rojo es el embudo y el palo posterior. Avanza Sánchez. Muy bueno. Suelto. Paso trans. Me hubiera gustado una estarapela en el centro de la lona. Izquierda arriba. Va Acuña. Uno, dos, tres golpes de Acuña. Empezó a cimbrar Sánchez. Izquierda abierta de Sánchez. No logra Acuña salir de esta propuesta sucia, entre comillas, aunque legal que propone Sánchez. ¿Te das cuenta? No logra hacerse del espacio, de la distancia, para soltar los buenos envíos, meterle dibujo. Claro. Dibujo, dijo el comentarista. A ver quién dibuja el mejor golpe de la vuelta. Pelea en marcada, seis asaltos. Cañuelas. Del campo deportivo Imei. Del colegio Imei. Buena guardia. Sánchez es bravo. Suelto. Paso atrás sin pegar. Suelto. Suelto. Derecha a fondo de Sánchez. Levante la cabeza, Sánchez. Levante la cabeza. Paso atrás sin pegar. Empieza a mirar para la zona de las duchas, por las dudas. A ver si las encuentra. Suelte, Sánchez. Suelte, Sánchez. Cross de mano izquierda. Buen ascendente de mano izquierda, ahora de Acuña. Acuña está trabajando en zona corta. Derecha cruzada lo movió. Acuña, Sánchez. Está viendo un buen partido. En los golpes ascendentes se encontró. Buen rédito en la vuelta. Acuña. Y poca oposición de Sánchez. Muy bien. Faltan diez. Excelente. Volvió a la derecha Sánchez. ¡Stop! Se la jugó Rincones. Cuarto round. Y lograr más contundencia, pedazos, cuando estamos entrando en la segunda mitad de la pelea. Se reporta el Luca de Jesús en los pagos de Papés Chiluján. Un buen cross. Con boxeo de primera a muchos pibes en las previas. Las previas. Vamos a tomar tragos. Yo lo veía a usted antes de irme a bailar en otra época. Ah, sí. Sí, sí. Usted iba a bailar. Iba. Buen combate. Ha quedado atado en el centro de escena Sánchez. Trata de dibujar una salida de Coroza, pero le cuesta. zurda en punta de Acuña. Muy bueno. Derecha cruzada de Acuña. Muy bueno. Pero se queda en ese acierto. No, no. No sigue la acción. Tiene que andar frío, calculadora. ¡Mato! Sí, esa es la palabra. Es un boxeador tan pensante que se rosa con la frialdad. Y eso en el boxeo es bueno, pero pasado determinado punto es malo. Porque se traduce en falta de espectáculo que este deporte tanto exige, pedazo. Un poco de fantasía. Un poco de vuelo. Eso trata de aportar sin demasiada clase, pero con mucha voluntad Sánchez. Pasa para sin pegar. Sin pegar, eh. Que tiene sangre en la nariz. Yo te dejo lo que dijo. No te quedes con una sola. En un acierto, si frenás el rival, crece vivo. No lo baje usted. No lo baje. No lo baje Acuña. No lo baje. Muy bien. Resiste. Excelente. Break. 1'18. Llega el break. Bueno, trabajamos suelto. Trabajamos suelto. Suelto. Se hará larga la noche porque luego tendremos más acción. Buena guardia. Esperando el fondo y el título súper ligero. Previo paso por Ayala y por Soto. Atención a los polvorines y Rosario. Buen tramo. Los boxeadores que se vendrán. Excelente. Desde esos lugares. Gancho de izquierda. Cuarta de seis. Gancho de derecha. Falta explosivo en la noche. Lo domina. Lo domina. No lo baje. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza, Sánchez. Vamos. Está bien. No muevo, Pate. Goleado de mano derecha de Sánchez. Un buen round. Que respira un poco con la boca. Con sangre en la nariz. Sánchez no logra hacer nada para comprometer a Acuña y Acuña no logra hacer nada para quebrar a Sánchez. Wow. Excelente. Sur de arriba de Sánchez. Cruzó derecha a fondo. Lo invocó a Acuña. Se acabó la vuelta. Hay rincones. Quinto round. Una actitud conservadora que cuando faltan dos rounds pelazo no le suma. Un buen cross. La estoy viendo igual que Jornet dice Fabiancito. Un abrazo para él. Siempre se hace un lugarcito como para estar del otro lado. Bien. Buen combate. Acuña marrón y blanco. Sánchez pantalón todo negro. Suelto. Paso atrás y pegar. 5-0-0 tiene Acuña en el récord 22 años. Dos nocau en cinco peleas. Y hoy tiene de esos rivales que son una piedra en el zapato. Que hay que superar. Muy bueno. Pero nunca se lo vio comprometido. Por eso uno puede quizá entre comillas cuestionarle por qué no se le juega un poco más habiendo ya archivado cuatro episodios y estando frente a un rival que nunca noqueó. Si no se la juega en este contexto perazo ¿cuándo? Parejo y es difícil. Qué bueno mano. No deja de ser incómodo pero poco peligroso. ¡Buené! Por eso ahí pide el comentarista algo más. Croce de izquierda. Izquierda. Genial. En el cuerpo a cuerpo están. Las mañas de Sánchez en el cuerpo a cuerpo le hacen sacar cierta diferencia. Muy bien. Ascendente mano derecha de Acuña. Excelente. Al cuerpo Acuña al cuerpo Sánchez. La cabeza. La cabeza Sánchez. La cabeza. El árbitro controla la cabeza de Sánchez. Sábado que viene Cruz del Eje. Buena guardia. Tendremos un cierre de julio con doble y triple jornadas 22 y 23 29, 30, 30. Digo dos veces el 30 porque estaremos con Bastida que pelea en Newcastle ante Kelly el mismo día que tendremos también velada en el Casino Buenos Aires. 1-2 La domina. Stop. ¿Qué pasó? Box. 28, 27. Un buen round. Lo acompañamos entrando en el domingo. No quiero subir mucho la voz porque la patrona por ahí ya está pestañeando. Lo haremos en la medida que la pelea lo amerite. Sánchez mete la derecha arriba. Stop. Es pendenciero. Sexto round. Ya está cocinado. Levanta la copa Rubén Santos. Saludo. Salude. Apunta a la tele y dice que estoy, eh. Como en cada sábado. Con boxeo de primera. Buena pecho. Espero por el Chivas Rojas y por Jesús Danet. Suelto, suelto, suelto. Levanta la cabeza. Levanta la cabeza. En lo que será la pelea principal de la noche con un título y un juego. Buen combate. Latino Plata. Consejo Mundial de Boxeo. Categoría super ligero. Acá cuña el joven el joven que crece en el récord positivo sin deslumbrar ante Sánchez. El que trata de bañar el récord. De ensuciarle el récord. Muy bueno. El que va a atacar ahí. Oh, ya derecha el pibe. Y ahí tiene que acelerar. Claro. Zurdi derecha del pibe. Ahí metió un lindo cross. De un paso atrás. Lo habla. Otra derecha. Empezó a ser flanco fijo de Santa Fe. Suelto. Paso atrás sin pegar. ¡Alto! Un par de manos llegaron plenos. Cross de izquierda. Excelente. Hierve en el disco la pelea. Genial. No, no, no. Sí, no. Arriba la cabeza. Arriba la cabeza, Sánchez. Vamos. 1'34 se va cerrando. 1'2 3 golpes de Acuña. Están fallando ambos en el cierre del combate. Sí. Cabeza, la cabeza, Sánchez, la cabeza. ¡Farto! Ajá. Un box. Esa pelea que en cuanto termine formará parte del olvido. Buena guardia. Salvo que bueno, abrimos, abrimos, abrimos. Encuentra una definición contundente en el último minuto. Habrá poco para resaltar. Vamos, arriba la cabeza. La victoria y la derrota para uno y otro. 50'49. Por la abierta de Sánchez. La falla, abrazan, bailar pegados con Sergio Dalma. Suelto, trocamos. La noche de Cañuelas. Excelta, domina. Se habrá esperado los últimos temas del boliche. Está lindo, un buen compadre. Eso que también Pipa Forte esperaba hasta el final. Época que Jornet no vivió. Oro, oro. Se para el árbitro. Luz tenue. Y las últimas tres eran lentas. Excelente. ¿Cómo fueron Acuña y Sánchez hoy? Lentos. Señoras y señores, ya olvidamos. Acuña y Sánchez en la segunda de la noche en boxeo de primera. Un gran esfuerzo de producción. Esto es lo mejor de la pelea. Siempre será de Acuña. Eso es indudable. Pero sí serán fotos, no continuidad, no una película. Fíjese el upper y nada más. Segundo episodio, proponiendo tal vez la fricción, Sánchez queriendo salir, pero Acuña va a encontrar algún golpe certero. En estas imágenes que usted ve, créanos que está lo mejor de la pelea. Ese fue un gran gancho de Acuña. Una de las pocas imágenes nítidas, claras, consistentes del choque. Hay un buen upper, pero no da el paso adelante a Acuña, lo que le hemos demandado tal vez desde aquí. Desde la comodidad del Rinsay, pero entendiendo lo que a veces exige o demanda esta disciplina. Marcó la diferencia, puso 1-2 en ese momento, por ejemplo, pero le faltó lucidez para lograr cuanto menos un quiebre ante un rival que venía justamente de perder por knockout en dos asaltos ante Alan Krensperazzo. Y ahora, todo suyo, Brizuela. Bien, amigos, de boxeo de primera. Tras seis vueltas de combate, los jueces descalificaron de la siguiente manera. Uno de ellos, Marcos Barbero, vio la pelea 60-54. Por su parte, Hugo Franken-Vinensmann marcó 59-55. Y la señora Mirtha Isabel Jara puntuó 60-54. Y la victoria en las tarjetas en decisión unánime del municipio de Burlingán, en el Gran Buenos Aires, el invicto de la zona oeste, Kevin, Gabriel Acuña. Victoria de Acuña, la sexta por puntos, otra más. Aplaudido por la gente de Cañuela de Cañuela.